25 de marzo 2017, primera lectura, Isaías 7. En aquellos tiempos el Señor le habló a Jás diciendo, Pide al Señor tu Dios una señal de abajo, en lo profundo o de arriba en lo alto. Contestó a Jás, No la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías, Oye pues, casa de David, ¿No satisfechos con cansar a los hombres? ¿Quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará, por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios te alabamos Señor. Salmo responsorial 39 Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificio Señor, tú no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa. Así que dije, aquí estoy. Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes Señor. Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad. No callé tu justicia. Antes bien, proclamé tu lealtad y tu auxilio. Tu amor y tu lealtad no los he ocultado. A la gran asamblea. Segunda lectura. Hebreos 10 Hermanos, es imposible que la sangre de toros y machos cabríos pueda borrar los pecados. Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo conforme al salmo. No quisiste víctimas ni ofrendas. En cambio, me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, porque a mí se refiere la escritura. Aquí estoy Dios mío, vengo para cumplir tu voluntad. Comienza por decir, no quisiste víctimas ni ofrendas. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Siendo así, que es lo que pedía la ley. Y luego añade, aquí estoy Dios mío, vengo para cumplir tu voluntad. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo. Y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo y de Jesucristo, hecha de una vez por todas. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Evangelio Lucas 1 Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, No temas María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrá hacer esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti, será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya va en el sexto mes, la que llamaban Estéreo, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, Yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bendiciones, hermanos. Hoy estamos viendo y celebrando cuando el ángel Gabriel le anuncia a la Virgen María que va a ser la Madre del Salvador, la Madre de Jesús, hermanos. Qué alegría, hermanos, y qué gozo poder acompañar a nuestra Madre Santísima, nuestra Madre, la más hermosa de todas las rosas, en su alegría, en su gozo, al recibir aquel saludo, al darse cuenta que va a ser la Madre de Jesús, la Madre de Dios, la Madre de todos los cristianos, la Madre del mundo entero, hermanos. Imagínense ustedes, cuando ustedes han recibido una buena noticia. ¿Cuándo hemos recibido una buena noticia en sus vidas? Tal vez recibieron una buena noticia cuando iban a ser padres o madres, cuando se iban a casar, cuando tu novia o tu novio te dijo que sí, cuando te dijeron que sí, cuando pediste un trabajo, un trabajo que tú querías. Tantas cosas y buenas noticias, hermanos, que nosotros tal vez hemos tenido. Hay muchas buenas noticias en la vida, pero esta noticia, esta noticia, hermanos, pienso que no hay comparación para el corazón de María, el gozo que ella sintió, la alegría, ella se sintió arrebatada en el espíritu, se sintió, tal vez, desmayarse de tanta alegría de que ella iba a ser la Madre del Salvador, de que ella iba a tener en sus brazos a Jesús, nuestro Señor, de que ella iba a tener esa tarea de cuidarlo, de darle de comer, de preocuparse por él, de bañarlo, cambiarle los pañales, tantas cosas, hermanos. Qué hermosa noticia para María. Por eso hoy acompañemos a esta hermosura de Madre que tenemos, hermanos, en esta gran alegría junto con ella. Imagínense todas las cosas que atravesaron su mente, todas las cosas que se vinieron a su mente en ese momento en que ella se dio cuenta que iba a ser la Madre de Dios, la Madre de Jesús, la Madre del Salvador, la Madre del Redentor, la Madre del Todopoderoso, hermanos. es tan hermosa, tan hermosa, nuestra Madre que siempre nos ama, siempre nos quiere, siempre está ella abogando por nosotros, intercediendo por nosotros, orando por nosotros, hermanos. acudamos a María, nuestra Madre, la Madre, Recemos mucho el Rosario, tratemos de rezar el Rosario, hermanos, todos los días. Yo sé que a veces no se puede, pero tratemos de hacerlo con nuestra familia, con nuestros hijos, unidos, hermanos, porque cuando rezamos el Rosario en nuestra familia, Satanás se queda ciego y no puede atacar a la familia, no puede atacar a las personas que viven en ese hogar, en esa casa, hermanos. No puede, no puede hacer nada, los demonios quedan en un letargo, quedan sin saber qué hacer, porque el Rosario de María en familia es tan poderoso, hermanos, tan poderoso que derrama tantas bendiciones y tantas gracias sobre las familias que lo rezan, hermanos. Por eso, siempre acudamos a María. Jamás dudes del amor, de la presencia y el poder que tiene María, hermanos. Nosotros muchas veces, a veces, escuchamos malos comentarios de los hermanitos hermosos, protestantes, hermanos, que ellos, pues no, no aman a María, no la quieren. Muchos de ellos la respetan y dicen que fue como cualquier otra mujer, como cualquier otra persona que tuvo simplemente al Hijo de Dios. Pero si imaginan, hermanos, como María va a ser una cualquier mujer. María no puede ser una mujer ordinaria. María no podía ser una mujer cualquiera, hermanos. María estaba en los planes de Dios desde que Él hizo la creación, desde que Él, desde que Dios estaba siendo Adán y lleva, desde que Dios estaba siendo el mar, la tierra, el agua y todo, hermanos, los animales. Dios ya tenía en su mente que iba a crear un día a María porque María no tuvo pecado. María fue concebida sin pecado original y ella se mantuvo virgen, se mantuvo sin pecado durante toda su vida. Por eso era una mujer tan especial y la más pura, la más santa, la más virtuosa, hermanos. Por eso María tiene un gran, un gran poder ante Dios, hermanos, o sea, de intercesión, tiene un gran poder de ser una abogada para nosotros. María está ahí donde está Jesús, donde está Dios, donde está el Espíritu Santo en la Santísima Trinidad. María está ahí a un lado de ellos intercediendo por cada alma que está, que está muriendo, hermanos, por cada alma que está llegando ante la presencia de Dios, por cada alma que está siendo juzgada, toda alma que se refugió en los brazos de María, en el manto de María, en el rosario de María, hermanos, ella aboga por cada uno de nosotros, por cada uno de nosotros. María está abogando, está intercediendo cada alma que está ahorita en el proceso del juicio, hermanos. Y les digo esto porque si nosotros nos ponemos a pensar, hermanos, ahorita no me acuerdo de las estadísticas, pero miles y miles de personas están muriendo en este momento, hermanos. Estamos muriendo. Muchos miles y miles de bebés están naciendo en el mundo entero y miles y miles de personas están muriendo hoy en el mundo entero. Entonces, imagínense las miles miles y miles y miles de personas que están muriendo en este momento y están siendo llevadas ante la presencia de Dios para tener su juicio personal, su juicio ante Dios. Entonces, María, todas aquellas almas como ustedes y nosotros que nos tomamos de la mano de María, que rezamos el rosario, que nos refugiamos en su corazón inmaculado, ella intercederá por nosotros, abogará por nosotros ante Dios para que nosotros nosotros ganemos la vida eterna, hermanos. Por eso, hermanos, María tiene tanta gracia, tanto poder, tiene tantas cosas buenas, hermanos, que ella, ella tiene tanto amor, tanto amor, hermanos. Enamorémonos, enamorémonos de María, confiemos en ella, pidámosle a ella en nuestras necesidades, pidámosle a ella nuestra salvación, que nos ayude a salvarnos, que nos ayude a arrepentirnos, que nos ayude a cambiar de vida, hermanos, porque María fue la más pura, la más casta, la mujer más virtuosa, ella tiene todas las virtudes, enamorémonos de ella, hermanos, porque Dios la ama tanto a María. Escuché en el libro de Santa Brígida que a la criatura que Dios más ama a la persona que Dios más ama aquí en la tierra y en el cielo es a María, porque ella es la madre de Jesús. A ella Dios la escogió, Dios la escogió como predilecta, como digna de llevar en su vientre y de cuidar a Jesús por 33 años. Así que, hermanos, enamorémonos de María cada día más, rezando su santo rosario y leyendo sus mensajes que ella está dando todos los días al mundo entero. Que Dios los bendiga y que tengan un hermoso lleno, un día hermoso lleno de la presencia de María Inmaculada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculada. Quiero cantarte a ti, Madre de los que sufren, quiero cantarte a ti. Quiero cantarte a ti, Madre de los que están solos, Madre de los que lloran. Quiero cantarte a ti, Madre de los que están solos, Pequeños y puros de espíritu. Quiero cantarte a ti, Madre del desconsolado, Madre del hambriento. Quiero cantarte a ti, Madre del sediento, Madre del desnudo Quiero cantarte a ti Madre del que pide Justicia en este mundo Quiero cantarte a ti Madre del olvidado Y el ignorado Quiero cantarte a ti Madre del que te invoca Y pide tu protección Quiero cantarte a ti Que miras cada lágrima Que el pobre ya derrama Desamparado Quiero cantarte a ti Que miras cuanto sufre El empero muy olvidado Quiero cantarte a ti Y refugiarme en ti En tu corazón inmaculado Oh, 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 oh Quiero cantarte a ti Quiero cantarte a ti Madre del olvidado Y el ignorado Quiero cantarte a ti Madre del que te invoca Y pide tu protección Y pide tu protección Quiero cantarte a ti Tú que miras Tú que miras cuanto sufre Al desamparado Al desamparado Quiero cantarte a ti Quiero cantarte a ti Quiero cantarte a ti Quiero cantarte a ti Quiero cantarte a ti